Tres minutos quedan, novena parte de los meses de grupos. Madel y Marco, Matandica y Noa. Ha mejorado bastante, eh, se la da. Sí. 8-4. 8-5. 1-1. 2-1. 7-5. Dime, ¿sí? Dime, ¿sí? Dime, ¿sí? Dime, ¿sí? Dime, ¿sí? Oye... y 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 un minuto queda y 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